Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del Porsche 911 GT3 que se viste de 956 gracias a Porsche Sönderwunsch y bueno, con la misma librea del ganador de la versión 1985 de las 24 horas de Le Mans este coche único se presenta como el primer gran proyecto, el nuevo programa de personalización de la marca automotriz alemana Porsche y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en más de una ocasión se ha visto a la marca automotriz premium alemana Porsche sacar pecho de su riquísimo legado en el mundo de la competición automotriz, o sea de la competición automovilística recordando algunas leyendas por ejemplo de su época de las 24 horas de Le Mans y ahora que su exclusiva filial de personalizaciones llamada Porsche Exclusive Manufacture arrancó su nuevo programa Porsche Sönderwunsch que esta filial es la encargada de las personalizaciones más especiales era el momento de mostrar sus posibilidades con otro vehículo especial y único a modo de homenaje a otro, a otra máquina campeona bueno, uno de sus primeros clientes fue Paolo Varilla empresario y un ex piloto italiano y precisamente campeón absoluto de las 24 horas de Le Mans en la versión 1985 a lo mando de un Porsche 956 un automóvil famoso por su librea color amarillo mezclado con blanco y negro esa misma librea con su dorsal número 7 va a decorar también su nuevo Porsche 911 GT3 992 personalizado con el que quiso hacer un regalo muy especial por su cumpleaños número 60 con la ayuda de Porsche Exclusive Manufacture y bajo su programa Sönderwunsch bueno, tal y como explican este coche fue el resultado de 3 años de trabajo en el que el propio Varilla asumió el papel de director del proyecto director del proyecto de hecho su desarrollo realmente comenzó sobre la base del Porsche 911 GT3 de la generación anterior o sea la 991 aunque poco después se pasó a este nuevo vehículo bueno, el resultado es un modelo que como se ve recupera aquí el famoso recupera aquí el famoso y exclusivo amarillo Summer Yellow rescatado bajo el programa Color of Choice Plus de Porsche Exclusive Manufacture para esta ocasión a esta librea adaptada a las formas más modernas y curva del último modelo del 911 se suman otros detalles relacionados con el aspecto del famoso prototipo del grupo C incluyendo unas llantas monotuerca inspiradas en las originales del modelo 956 destacando el detalle de la parte delantera que están pintadas en color amarillo y como lucían los aeroblades que equipaban las ruedas frontales mientras que las posteriores mantienen el dorado original para rematar el exterior se grabó en los flancos la inscripción PB60 que refleja las iniciales y edad del piloto Paolo Barilla en la sección interior la personalización continúa con un protagonismo absoluto para el color negro aunque está acompañado con detalles y logotipos de color amarillo para un toque más racing a juego con la sección exterior así se encuentra el número 956 acompañado de un escudo que hice el EMAX 1985 y la silueta de la máquina prototipo ganadora bordada en los reposacabezas de sus butacas de sus asientos mientras que su palanca de cambios posee una bola de magnesio hecha a medida que recuerda a la del modelo 956 bueno estos y otros tantos detalles dejan claro como resultado una pieza automovilística una pieza automotriz realmente única que rinde homenaje que rinde honores al automóvil campeón de las 24 horas de EMAX encargada por y para uno de sus pilotos que va a poder disfrutar de una de las primeras demostraciones de lo que Porsche Exclusive Manufacture y Sanderbanks son capas de ofrecer y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao